Canal secundario, estoy feliz, estoy muy feliz, de hecho Hoy es uno de esos fantásticos días en los que tengo un vídeo preparado para que se publique Pero tengo que posponerlo al día de mañana porque sale algo que de alguna forma me obliga a posponerlo Y el motivo de hoy es algo que a mí en lo personal me encanta y sé que también a muchos de vosotros Por eso vengo a compartirlo con vosotros Lo veis en el título, lo veis en la miniatura La marca Lamborghini, Lamborghini, bien dicho, ha presentado dos nuevos modelos totalmente oficiales Que yo en lo personal, la verdad no tenía ni la más mínima idea Sabéis que alguna vez que han presentado algo y yo me he enterado antes, pues os lo he dicho tal Yo esto no tenía ni idea, o sea, me ha pillado de sorpresa esta misma mañana Y quiero repasarlo con vosotros, he conseguido las imágenes oficiales a altísima calidad Y vamos a verlas una por una, preparaos Porque si os mola la marca o en general os molan los coches Creo que todos vamos a flipar muchísimo La primera bestia sobrehumana sin ningún tipo de sentido que se ha presentado Recibe el nombre de Lamborghini Auténtica Aquí lo tenéis en pantalla Bueno, de hecho lo que tenéis en pantalla es la trasera del coche Pregunta seria, ¿esto qué es? O sea, ¿esta animalada qué es? ¿A dónde estamos llegando? Bueno, algunos os preguntaréis Alfa tío, ¿este coche de dónde sale? ¿Por qué sale? ¿Qué intención tiene? ¿Se puede comprar? ¿No se puede comprar? ¿Alguno habrá que me pregunte si me lo voy a comprar? Como siempre, sale un coche nuevo y la gente me pregunta Como si tuviese yo aquí 500 No, no voy a comprar Y de hecho, ni aunque quisiera Y tuviese el dinero para ello Tampoco me lo venderían Muy seguramente Porque amigos, lo que estamos viendo es un one-off Es decir, una edición de estas de la marca Super, hiper, mega exclusiva Que ni aunque tengas el dinero Si no eres un cliente con cierto historial No tienes ni la opción De entrar A que te puedan valorar como candidato ¿Vale? Ahora os hablo más de esto Echemos un vistazo chicos A otra foto Aquí la podemos ver Digamos, desde la zona superior Y el morro Ya han dicho de forma oficial Que es una especie como de Tributo al sexto elemento Pero con los V12 En este caso Sabéis que la marca de Lambo Va a transicionar A todo el tema híbrido Y este sí que sí que sí que sí Final, final, final Es el último V12 Que van a montar En sus coches Que sea totalmente Bueno, naturalmente aspirado Sin ningún sistema híbrido Y demás De hecho en el capó Lo que podemos ver O sea, esto ya es como una mezcla impresionante Tenemos elementos del Sian Tenemos elementos del sexto elemento Tenemos líneas y formas del veneno O sea, han hecho como una mezcla Y a mí en lo personal Creo que les ha salido Absolutamente impresionante muchachos Mirad que líneas Mirad que cortes Que entradas de aire Por cierto, este es Roadster Es decir, no O sea, no tiene techo Es descapotable Supongo que será como El veneno Roadster Que va sin techo Y va sin techo de verdad O como el aventador J Por ejemplo Que va sin techo Y va sin techo No lo sé seguro al 100% Pero, pero, bueno Pinta tiene No veo ningún tipo de anclaje Ni, al menos en este render No veo ninguna forma De poder taparlo O sea, que será típico coche Para sacar Un día de sol Porque si no Imagínate Bueno, quien se lo pueda permitir Porque esto No han dicho el precio oficial O al menos yo no me he enterado Cuando estoy grabando este vídeo A pesar de haberlo buscado Supongo que el precio oficial Estará por encima Del millón y medio Dos millones de euros Supongo Tranquilamente Tranquilamente Mención especial A esto Y aquí atrás Que no sé ni cómo llamarlo O sea, ¿qué es esto? Una especie de doble aleta Con una Con un spoiler integrado O sea, con un alerón integrado Que cae Naturalmente De la propia trasera O sea, me parece De los diseños Más agresivos Que la marca ha sacado Al menos a mí En lo personal Mirad Qué absoluta belleza Por cierto Estos renders Están con la pintura Que casualmente Tiene Mirambo Que es el Griego Titans Gris Titan ¿Vale? En español Y no sé O sea, es que Dios ¿Qué trasera? O sea, ¿qué es esto? Por favor ¿Qué es esto? Pero bueno Amigos Antes de seguir Fangirleando No sé decirlo Si creo que lo he dicho bien Fangirleando Echemos un vistazo A su interior ¿Vale? En los asientos Bueno, no vemos algo Que sea súper novedoso Sí que puedo apreciar Por este render Que será parte de piel Y parte de alcántara También parte de carbono Correcto Tiene pinta de ser El baquet De fibra de carbono Que maneja El Lamborghini Que es Ya os digo Muy radical Yo en el mío personal No lo tengo Tengo el asiento confort Porque Es para mí Un uso más de diario Pero claro Esto para el circuito Pues imagínate ¿No? Atención muchachos Al A esto Atención a esto Aquí sí que veo cambios Que me flipan Y me motivan mucho De cara A la siguiente generación ¿Vale? Porque Pensando de esta forma Como hicieron el suyo Con el Lamborghini Redentón Es lo que Nos está dando Una especie de De vista previa De lo que se viene De cara a un futuro Y hay cosas que me gustan mucho Por ejemplo Estas salidas de aire Estas salidas de aire Me parecen brutales Super futuristas Eh Muy Novedosas En comparación a las que ahora mismo hay Que las salidas de aire Son las de Audi Ahora mismo Es que son las de Audi Esto yo no lo he visto En ningún Audi La verdad Personalmente Luego Aquí En el aventador Siempre ha habido una pantalla Aquí no hay pantalla Y hay dos USB Entiendo que es para dejar el móvil Y que cargue Supongo No lo sé ¿Veis? Este cambio por ejemplo No tener pantalla Pues hombre Lo veo un poco trambólico Entre tenerla y no Pues hombre Prefiero tenerla Pero bueno Como no es para mí este coche Pues da bastante igual Lo que yo diga Después Por aquí podemos ver Si os fijáis Que va a ser una edición Super limitada Aquí pone 10 de 10 10 coches en todo el mundo Si el render Es fiel a la realidad O sea lo he dicho Si realmente vamos a sacar 10 de estos El coche va a valer Bastante más de 2 millones de euros Bastante más de 2 millones Seguro El dashboard Me encanta Me flipa Me fascina Un 10 absoluto Maravilloso Nada que decir El diseño Del HUD Por así O sea Ya está No hay nada más que decir ¿Vale? Bueno sí Hay una cosa más Y es que Os he dicho que han presentado Dos coches ¿Verdad? Este es el primero Es el Lamborghini Auténtica Que va a montar Un V12 Al igual Que el otro Que os voy a enseñar Un V12 Que va a rendir De forma totalmente natural Ya sabéis Sin hibridación Sin turbo Sin nada Va a rendir 780 caballos 780 caballos ¿Vale? Lo digo por si no ha quedado claro Casi 800 caballos De V12 Esto también nos da mucho Para pensar De cara a la siguiente generación Porque si ya la base Por así decir A ver Esto no es la base De la siguiente generación ¿Vale? Porque la siguiente generación Es híbrida O sea Esto es el final de esta Si el final de esta Lo cierran En prácticamente 800 caballos El inicio De la siguiente Como minimísimo Tiene que tener 850 Como mínimo De ahí para arriba Es decir Lo que planteaba Aquí en este canal Hace un tiempo Hasta donde Nos vamos a ir Con las versiones radicales De la nueva era De la marca Vamos a ver Puntos De estar por encima De los 1000 caballos Con coches De serie Creo que son números Bastante factibles Que encajan Pero bueno Eso ya se verá En un futuro Lo que vamos a ver Ahora mismo chicos Es el otro Que han anunciado De forma oficial Os presento chicos El Lamborghini Invencible Si la otra trasera Ya me gustaba No sé qué decir De esta La verdad O sea No sé qué decir Mirad que escape Tipo aventador S Pero a lo bestia Mirad las nuevas La nueva línea De diseño De las luces traseras Mirad que pedazo De ruedas Que no sé Ni lo que será esto O sea 360 Es que no lo sé O sea No tengo ni idea Esto es una Una brutalidad Esta apertura El difusor trasero Que parece De una nave espacial El alerón Que sí que es fijo Y estos detalles Que los que hayáis visto Alguna vez La tapa motor Del sexto elemento Pues os resultarán Bastante familiares Y de nuevo Pues lo que vemos Es una absoluta Bestialidad De diseño La parte delantera Es bastante similar A las cosas Que se han filtrado Del nuevo V12 híbrido Vuelvo a repetiros Que esto es el final De la era actual ¿Vale? Ahora viene la nueva era De cara al año que viene O posiblemente A finales de este año Se empiece a anunciar Que son los V10 híbridos Y los V12 híbridos ¿Vale? Este diseño delantero Es bastante similar Al V12 híbrido Que se ha Que se ha filtrado ¿Vale? Muy similar Pero bueno Entrada de aire Aún más grande si cabe Aún más grande incluso Que las entradas de aire Que ahora mismo tiene El aventador Esta Este hombro Por así decirlo Trasero Si os fijáis Es muy similar Al Huracán Técnica Si mal no recuerdo O incluso Al STO También Al STO Que es una nueva línea Que están llevando Y lo dicho En la parte frontal Pues aquí tienes una mezcla Un poco de todo Tienes que si Sian Que si Veneno Que si el sexto elemento Mezcla como digo Con estas iluminaciones También tipo La filtración que ha habido Del V12 híbrido O sea es que Es el popurrí máximo De transición Chavales O sea aquí estamos viendo elementos De la nueva era De la marca 100% Lo dicho Esto va a ser Igual que el Que el reventón Cuando salió en su día Que luego transicionó Al aventador O sea lo estamos viendo Vale Lo estamos viendo El tiempo Pondrá todo en su sitio Pero pues es que Dios mío Imaginaos Tener esto en el garaje O sea yo Yo con mi coche por ejemplo Que no tiene nada que ver Con esto evidentemente O sea es Ni es un one off Ni es tan sumamente extremo Ni vale millones de euros Ni nada del estilo Eh Yo he llegado a Colocarme con una silla En el garaje A verlo A verlo Simplemente Sin tocarlo A verlo Y he pasado algún que otro minuto A veces bastantes Broder Si yo tengo esto en el garaje O sea que hago Me bajo el colchón Al garaje Para dormir ahí O sea es que Por el amor de Dios Vamos no sé que parecerá Obviamente para gustos colores A lo mejor no os mola Pero a mi me parece Fascinante Absolutamente Increíble Sin ninguna Tipo de capacidad De expresión El interior Si que es una especie De copiar y pegar Con respecto al que os he enseñado Antes Esto por ejemplo Este elemento Es del Del Sian El ¿Cómo se llama? No es retráctil la palabra Tiene una palabra que ahora mismo No me sale Corregidme los comentarios Por favor Das a un botón Y se oscurece Das a un botón Y se aclara Para que puedas ver Está muy guay Interior en rojo Bueno yo ya sabéis Que a mi me gusta mucho El interior negro con rojo Quizás sea demasiado rojo No sé ni por qué estoy diciendo esto Porque no estoy Vamos Ni me llanamente cerca De poderme permitir Algo así Y aunque pudiese Lo dicho Tampoco me lo vendería No sé que estamos hablando por hablar El que me gusta a mi más o menos Es bastante absurdo Veo que también van a hacer 10 de estos Curioso Y el dashboard Como os decía Es bastante similar Por no decir prácticamente igual Lo cual no tengo ningún problema Porque me encanta La verdad El diseño es impresionante Me sigue llamando la atención esto ¿Dónde está la pantalla? ¿Por qué han quitado la pantalla? ¿Por qué han pensado? Tiene que haber una explicación detrás ¿Vale? Pero ¿Por qué han pensado Que sería mejor sin pantalla? No lo sé La verdad Porque mola mucho Lo de la pantalla O sea Entre tenerlo y no tenerlo Prefiero tenerlo ¿Sabes? Incluso combinar ambas cosas El tener pantalla con los botones ¿Sabes? No sé Viene con el lift Aquí se ve Viene con el El alerón retract ¿Puedes cambiar el alerón desde aquí? Eso es para el alerón trasero Eh Ostras Curioso Asientos calefactables ¿Baquets calefactables? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Esto tiene que ser un error de render? Supongo Este es el asiento baquete O sea Este es el duro Es el asiento duro ¿En serio, tío? ¡Holo! Calefactable Pues esto tiene que ser nuevo O un fallo de render Una de dos Supongo que será algo nuevo No creo que sea un fallo de render O sea Presentando coches de millones de euros No creo que cometan fallos de render Bueno, amigos No sé qué opinaréis No sé qué A mí me explota la cabeza con estas cosas O sea Es de estos momentos Es lo que yo creo que Lamborghini coge y dice Venga Aquí estamos nosotros Esto podemos llegar a hacer Hasta aquí llegamos Y hacen Bumba Y te revienta la cabeza con estos ángulos Estas formas Estos diseños Estas prestaciones Será Tracción 4 Todas las ruedas serán direccionales La caja de cambios es la misma La ISR La robotizada de un embrague del aventador Y ya Bueno, yo creo que ya la van a jubilar Evidentemente De cara a la siguiente generación Pero bueno Lo he dicho chicos Últimos V12 de la marca atmosféricos Se acaba la era Y a partir de ahora Creo que todos los que tengamos V10 atmosféricos O V12 atmosféricos Vamos a notar con los años Una apreciación en los coches Bastante interesante Porque ya no va a existir Forma de comprar Coches puros De Lamborghini Se acabó A partir de ahora Todo híbrido No va a existir Algo como esto Nunca más Si en diseño Y será incluso mejor Pero ya no habrá motores Como los que hay ahora Así que Amigos Es el futuro de los coches Por suerte Lambo Creo que va a estar Bastante Bastante a la altura Son llantas de carbono Parte de los elementos De las llantas Son de carbono Madreña lo que cuestan Estas llantas Dios mío de mi vida En fin Poco más muchachos Me fascina Un absoluto 10 Una vez más para la marca Leo Opinios en los comentarios Fuerte abrazo Y estamos de vuelta mañana Que barbaridad O sea que barbaridad Que barbaridad Que maravilla Ojalá eh Ojalá poderme permitir esto Ojalá Ojalá El 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 E El 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 Gracias por ver el video.